Eh, me tomaron unas cosas y entonces pues me quedé sin plata. Entonces pues, pues si usted quiere nos podemos sentar aquí en la panadería y no sé, y una gaseosa y un pan o algo, no sé. Si no quiere pues, no sé, vamos para la casa entonces. ¿Y cuál? ¿Ah? No, pero recuerdo. ¿Por qué? Por eso es que yo sea para divertirse, no hay que salir a lugares caros o cosas así, me da cuenta. Bueno, me miré así como a todos, no a todos, a todos. ¿Y por qué ayer es? No sé, siento como no sé que tengo como mucho. ¿Ya nos comemos el pan? No, no, o sea, así sea en los parques al lado Venga, ahora sí Ay, ahora sí ¿Cómo no sé tan bobo? ¿Te gustó que yo me iba a enojar o algo así? ¿Por qué vine a comer aquí? No, como nunca sabe Porque las mujeres de hoy en día Si uno las lleva por allá a comer caviar así Y menos en una fecha así especial No, yo me tomo el pan y mal El pan y mal ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos? ¿Deberíamos de ver? ¿Vamos a ver en mi abuela? Sí ¿Vamos a ver en mi abuela? ¿Y deberías? ¿Puedo ver si nos lo hajas con la cabana? ¿Vamos a ver si nos lo hajas con la cabana? No sé todavía. Usted sabe cuántos meses estamos compiendo hoy, ¿no? Uy, amor. ¿Usted no sabe cuántos meses estamos compiendo hoy? Sí, pero le pregunto por si usted no sabe. Uy, amor. Obviamente me va a cortar. Sí, cinco meses. ¿Te acuerdas que yo le dije que le iba a traer a comer? Sí. Pues lo que pasa es que me tocó pagar unas cosas.